El año escolar y vemos con gran preocupación como las familias tienen que usar 2.5 sueldos mínimos para poder alcanzar la totalidad de los útiles escolares, solamente los útiles escolares, fuera de los que son uniformes y zapatos. Empieza la escolaridad y las familias no tienen cómo solventar. También tenemos el grave problema de cómo las familias pueden con los costos de los colegios privados. Esto a raíz del aumento de salario y aún que no se sabe cuánto va a quedar el sexta ticket, las estructuras de costos de los colegios se han incrementado muchísimo y esto ha incidido en el bolsillo.